El tema, un chofer de un bus fue asesinado por delincuentes en Chihuayante tras ser asaltado en un terminal. Tenía 70 años y aunque fue trasladado a un Cefán, murió en el lugar. Patricio Angulo nos va a entregar esta y otras noticias. Pato, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya hay conmoción en Chihuayante por la muerte de este querido conductor de 70 años, quien fue asesinado en horas de la tarde de ayer luego de intentar frustrar un robo. Una vez que llega un grupo de asaltantes, se habla de dos a tres sujetos con sus rostros cubiertos, armados, y en donde finalmente estos delincuentes terminan sustrayendo en torno a 20 a 30 mil pesos. Nada más que aquello es lo que pudieron obtener y en donde lamentablemente da muerte a esta persona de 70 años, quien durante largos años se desempeñó como conductor y durante este último tiempo ya con mucho esfuerzo él había podido comprar su propio microbús y por lo tanto él se encontraba allí, en esta garita, en el terminal de la línea de microbuses vía futuro, cuando lamentablemente se ve enfrentado a esta situación en donde llegan estos delincuentes con la intención de poder sustraer recaudación. Acá hay una oposición de parte de la víctima, quien incluso logra encerrar a uno de estos asaltantes. Sin embargo, en medio de un forcejeo es que finalmente este sujeto le termina disparando, le provoca una herida grave en el tórax, posteriormente le es llevado a un centro asistencial, un CESFAM, donde lamentablemente él pierde la vida. ¿Qué es lo que ocurre con estos asaltantes? Logran sustraer finalmente no más allá de 30 mil pesos y huyen con paradero hasta ahora desconocido. Esto ha generado consternación total en Chihuayante, sobre todo en el gremio, en el transporte de pasajeros. Es por esta razón que incluso durante esta jornada han iniciado una paralización de actividades. Han llevado adelante una protesta, una manifestación hacia la municipalidad, en donde se han reunido con el alcalde para plantearle sus problemas relacionados con, no solamente esta muerte, lamentablemente, de este conductor, este chofer de 70 años, sino que sumado además a otros hechos delictuales, a la inseguridad con la que están trabajando a diario. Vamos a escuchar primero qué es lo que han señalado algunos de sus colegas y qué es lo que plantea además un testigo en relación a estos hechos ocurridos durante la tarde de ayer en la comuna de Chihuayante, en la región del Bío Bío. El señor Sáenz venía llegando y cuando se le abalanzaron, él cerró la puerta y ahí le dispararon. Con 70 años, una persona que no se pedía con nadie, no tenía problema con nadie, él venía a hacer su trabajo y se iba para la casa. Tenía a su familia. Ya acá nos han asaltado una infinidad de veces y vamos a seguir, no sé hasta cuándo, hasta que alguna autoridad venga, se ponga la mano en el corazón y diga ya basta. Aquí el sector es inseguro, es inseguro y además que nosotros como línea igual tenemos otros sitios que se ha comprado la línea para cambiarnos de aquí, pero con la autoridad y nos lo han dejado cambiarnos de aquí. Que el colega nuestro, cuando vio que fue a interrumpir o le fue a robar el dinero al bombero, el colega nuestro por hacer un acto heroico y de atrapar a estos infelices, le cerró la puerta y lo quiso dejar encerrado para que después llegara la policía. Y este individuo, este malhechor, le ganó, en fuerza le ganó y le abrió la puerta y al salir le propinó el disparo en el tórax. En el terminal a nosotros nos asaltan mensualmente, cada 15 días de repente, es un territorio de nadie. No tenemos guardia, no tenemos seguridad, la línea no paga por seguro, por decir una línea que vaya a retirar los dineros, porque en la línea se mueve dinero. Cada máquina paga 15.000 pesos como mínimo de control, todos los días. Son increíbles los niveles de violencia a los que están llegando los asaltantes. En esta oportunidad con cero apego a la vida, estos asaltantes terminan disparándole a este hombre de 70 años y terminan sustrayendo nada más que 30.000 pesos. La verdad que es muy poco y para nada comprensible lo que ha ocurrido en donde es este hombre quien se encontraba al interior de esta garita, un querido trabajador, un chofer, socio de esta línea de microbuses en Chihuayante, día futuro, y en donde él ayer se ve de frente con estos asaltantes, él intenta frustrar este delito, inclusive logra por momentos atrapar o retener a uno de ellos, pero posteriormente en medio de un forcejeo es que este asaltante le dispara a él causándole una herida de gravedad que posteriormente le produce y le provoca la muerte en un centro de salud. Hay una investigación que está en curso, es la PDI la que está desarrollando las primeras diligencias. Acá en un primer momento se estaba todo esto investigando en base a un delito de robo con violencia, sin embargo, tomando en cuenta que acá la víctima ha fallecido, es un delito de mayor gravedad, un delito de robo con homicidio. Así está caratulada esta investigación que está llevando adelante la Fiscalía del Bio Bio y que ha encomendado las diligencias a la PDI. Escuchemos qué es lo que ha señalado la Policía Civil con respecto al trabajo y los antecedentes que se han recabado hasta este momento. La Fiscalía Local de Concepción solicitó que concurriéramos hasta el terminal de buses de Vía Futuro a objeto de trabajar un sitio del suceso por robo con homicidio, donde resultó fallecido un conductor de esta línea de taxibuses por acción de un arma de fuego. Tres sujetos encapuchados, al menos uno de ellos armados con un arma de fuego, ingresaron al recinto con el objeto de robar la recaudación de los microbuses que se encontraban dentro del terminal. La víctima, al tratar de repeler el robo, sufrió la agresión por parte de uno de ellos disparándole en la región torácica, falleciendo posteriormente en el CESFAM Leonera. Nosotros estamos muy conmovidos con lo que ha ocurrido ahora, estamos tremendamente indignados con un sentimiento de impotencia de la Municipalidad de Chihuayante. Se siente víctima, al igual que todos los vecinos de este sector, los trabajadores de este terminal, porque creemos que aquí efectivamente es un hecho que da la señal de que la seguridad está mal distribuida. Tenemos un problema serio como país de seguridad. Este hecho viene a decirnos que no es suficiente lo que hemos hecho. Lamentamos mucho lo que pasó. Y estamos con la familia y estamos con los trabajadores de la locomoción colectiva. Concordamos trabajar el tema de la seguridad como un punto. Y para eso ya se van a constituir para conformar una mesa para ver el tema de seguridad de lo que está sucediendo en ese lugar. Segundo tema, el terminal. Efectivamente el tema terminal, que es una situación que consideramos que hay que resolver. Lleva mucho tiempo, no es posible que siga dilatándose esos tiempos, por lo tanto se va a trabajar con eso. Se le ha entregado la instrucción también al CDM de transporte para que haga cabeza de eso. Y hay dos otros temas que son más de largo aliento, pero que también tenemos que enfrentarla. Uno tiene que ver fundamentalmente con legislación que favorezca hoy día a los trabajadores conductores. Bueno, esto ha desencadenado este crimen. Manifestaciones y la paralización de estos conductores paralizan sus actividades. Vamos a ver qué es lo que se ha acordado finalmente y estábamos escuchando además a las autoridades para garantizar el trabajo de los conductores, ver qué es lo que ocurre además donde está ubicada esta garita terminal de microbuses. Y en base a estos elementos es que eventualmente puedan retomar ya sus funciones los conductores de esta línea, de la línea de microbuses vía futuro, que cubre y hace el trayecto entre Chihuayante y Concepción. Quedamos también atentos al desarrollo de la misma investigación en relación a la muerte de este querido conductor de 70 años.